1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, esta vez despertamos y no hay nada que perder Tanto educar rebeldes, que rebeldes nos pusimos esta vez Fácil hablar de democracia cuando no se sabe escuchar El que nunca ha trabajado habla fácil en su diván Que escuche el dirigente, que escuche el ministro Yo decido lo que es bueno Yo y mis compañeros Que recuerden la Bastilla, que recuerden la guillotina Que recuerden alguna vez la comuna de París Que recuerden al pueblo molesto y también organizado Porque tarde o temprano su momento habrá llegado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!